Música Los números enteros son los números que no tienen parte fraccionaria ni parte decimal. Estos números están constituidos por los positivos, es decir, los números que van 1, 2, 3, 4 y de allí en adelante, los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y de allí en adelante, y el número 0. Los enteros están representados por la letra Z. Este conjunto incluye a los números naturales que no son los mismos enteros positivos, sino que estos se encuentran definidos en el conjunto de los números enteros. Por otro lado, el 0 expresa la ausencia de cantidad o el número de elementos de un conjunto vacío. Una característica especial de los números enteros es que siempre es posible encontrar los inversos aditivos, es decir, para todo número positivo existe su opuesto, pero negativo. Por ejemplo, el inverso aditivo de 2 es menos 2. Estos números son de gran importancia porque expresan cantidades contables, ausencia de cantidades y valores negativos. Los números enteros se representan a través de la recta como la mostrada a continuación. Los valores para este caso van desde el menos 6 hasta el 6. A la derecha están ubicados los positivos y a la izquierda los negativos. Veamos a continuación las operaciones básicas entre los números enteros aprovechando esta recta real. Por ejemplo, sumemos 2 enteros positivos, tendremos el siguiente resultado. Si sumamos 2 más 4, pues evidentemente el resultado es 6. Esto indica que a partir del número 2 se cuentan 4 unidades hacia la derecha. Por lo tanto, la suma de 2 números positivos será siempre positiva. Un segundo ejemplo sería, si sumamos un entero positivo más un entero negativo, tendríamos el siguiente resultado. Por ejemplo, si sumamos 2 más menos 4, el resultado es menos 2. Esto indica que a partir del 2 se cuentan 4 unidades pero a la izquierda. Por lo tanto, 2 más menos 4 es igual a menos 2. Pero hay una observación en este caso. Hay que tener en cuenta que si el número positivo es pequeño al sumarlo con un número negativo grande, el resultado será negativo. Por lo tanto, la suma del positivo más el número negativo más grande indica que su resultado será negativo. Un tercer ejemplo sería, si sumamos un número entero negativo más un entero positivo, tendremos el siguiente resultado. Por ejemplo, menos 2 más 4 es igual a 2. Esto indica que a partir del número menos 2 se cuentan 4 unidades hacia la derecha. Por lo tanto, menos 2 más 4 es igual a 2. Pero también hay la siguiente observación. Al sumar un número negativo pequeño con un número positivo más grande, el resultado será siempre positivo. Por lo tanto, la suma de un negativo más un positivo en este caso será positivo. Y un cuarto y último ejemplo sería, si sumamos dos números negativos, por ejemplo, menos 2 más menos 4 es igual a menos 6. Esto indica que a partir del menos 2 se cuentan 4 unidades hacia la izquierda. Es decir, menos 2 más menos 4 es igual a menos 6. Por lo tanto, la suma de dos números negativos será siempre negativa.